El Islam es una de las religiones más importantes e influyentes del mundo, que abarca un montón de territorios alrededor del planeta. Esta pudo en algún momento desaparecer gracias a un hombre, Khalid Yif Al-Walit, quien pudo acabarlos completamente, pero decidió convertirse a ellos y se convirtió en uno de los generales más exitosos de toda la historia, nombrado por el mismo Mahoma como la Espada de Dios. Y aquí en Gaia te contamos su historia, más o menos en el libro de Michael Rankin de los generales más brillantes de la historia. Comenzamos. El nombre de Khalid es bastante largo y te lo dejo aquí, pero además de esto y de su extenso nombre, era uno de los más grandes genios militares de la época, con una formación que proviene de sus orígenes. Provenía de una familia noble y su padre, Walid, estaba en contra del Islam, no quería que éste se propagara por la Meca. Y adiertamente era una opositora a Mahoma que estaba tomando mucha relevancia en la zona, con lo cual se enfrentó abiertamente a la guerra en contra de Mahoma en varias ocasiones. En una de estas ocasiones, Khalid estaba en el ejército como soldado y perdió la batalla y juró venganza contra los coraichitas de Mahoma, que de los coraichitas era la misma tribu a la que pertenecía Khalid. A final de cuentas, pasaron los años y Khalid siguió avanzando su carrera militar y se enfrentó directamente a Mahoma en varias ocasiones. Pero las más importantes fueron dos. La batalla de Uhud, en donde los musulmanes, los de Mahoma, habían ya acorralado y ya habían ganado la batalla contra el ejército de Khalid. Pero se pusieron a saquear y se distrajeron y los arqueros bajaron de sus torres de asedio para saquear. Y Khalid decidió contraatacarlos, acabando así y dando un importante golpe a la expansión musulmana. Además, ganó otra batalla importante llamada la Batalla de la Trinchera, con lo cual Mahoma veía el peligro latente en la figura de Khalid. Entonces se decidió ya no enfrentar a Khalid y a su facción, digamos, para firmar un tratado. El nombre de este tratado se llama el Tratado de Ulabiyah, en donde, bueno, se firmaba una paz entre estos dos bandos. Entonces, uno de los estragos de la guerra es que capturaron al hermano de Khalid, el cual, mediante correspondencia, le mandaba cartas a su hermano incitándolo para que se convirtiera al islam. Su hermano, pues, como que decía que sí, como que decía que no, hasta que, pues, veía algunas cosas que le llamaban la atención de la religión. Como, por ejemplo, la idea de un monoteísta, o sea, la idea de que hubiera un solo dios en el cual, ¿qué creer? Bueno, entonces, pues, bueno, incluso Mahoma pensaba que un hombre tan inteligente como Khalid y tan devastador en batalla terminaría por convertirse tarde o temprano. Y así fue. En el año de 629 le juró fidelidad a Mahoma como su más fiel soldado y como su más fiel discípulo. A raíz de esto, Khalid emprendió campañas militares a favor del islam y a favor de su expansión para acabar, pues, digamos, con los dos principales enemigos de Mahoma en esa zona, que era el Imperio Bizantino, extinto Imperio Romano, ahora Imperio Bizantino, y el Imperio Persa. Para comenzar con esto, una de las batallas en las que tiene relevancia es cuando, es la denominada Batalla de Muta, en donde el ejército musulmán de Khalid estaba perdiendo y eran 30 mil hombres contra 20 mil. Entonces, mediante la brillantez táctica de Khalid, logró hacer que las tropas se formaban, se formaran de tal manera que crearon una ilusión óptica, haciendo parecer que llegaran refuerzos de muchos, muchos miles de soldados. Con lo cual, los persas a los que se estaban enfrentando decidieron emprender una retirada y a la vez los musulmanes una retirada estratégica. Esta brillante maniobra militar le valió el favor de Mahoma y además de que lo nombrara con un apodo genial, como la espada en la mano de Dios. Pero bueno, a raíz de que se nombró la espada en la mano de Dios, Khalid siguió sirviendo a Mahoma y siguiendo participando en batallas hasta que Mahoma falleció en el año de 631 y en su peregrinación, pues bueno, participó también Khalid y los musulmanes crearon la figura del califa, quienes son los sucesores de Nahoma. Y el primero fue Abu Bakr y el segundo fue Omar. Y a partir de la siguiente parte del video te cuento qué pasó en las campañas militares de este Khalid durante el califato de Abu Bakr y el califato de Omar. Cuando Abu Bakr, quien era suegro de Mahoma, asciende al poder, sigue utilizando a Khalid para dirigir las más grandes y exitosas e importantes campañas militares durante su califato. Él manda a Khalid a sofocar algunas rebeliones en la zona de Arabia para mantener a Arabia unida. Además de esto, inicia una campaña en la Baja Mesopotamia del Imperio Persa, ganando batallas importantísimas, como la que le gana a los iraquíes, quienes deciden mejor somoterse al Islam a pelear una batalla en la que no podían ganar. Gana también la batalla de Zat al-Sali, la batalla de las cadenas y la batalla del río, en donde Khalid asienta cada vez más y más su poderío militar y sus estrategias militares. Pero una de las batallas más importantes en donde demuestra su genio militar y cómo eran sus tácticas es la batalla de Guadalajá, que se llevó a cabo en el 633, persas contra árabes. Se dice que los persas superaban a los musulmanes el triple del número, o sea, que si los musulmanes eran 15 mil, los persas seguramente eran 15 mil. Entonces, bueno, ante esta situación, Khalid repasó sus libros de historia militar y utilizó una táctica usada por uno de los generales más brillantes de la historia, por Aníbal de Cártago, el llamado Doble Movimiento Envolvente, que básicamente consiste en que mediante un ataque directo, enfrentar al enemigo mediante un ataque directo y rodearlo de caballería, para que, tanto en el franco izquierdo como en el franco derecho, le sea imposible al enemigo retirarse con facilidad y verse, y cuando se quiera retirar, porque está rodeado, lo va a tener imposible porque tiene todos los francos cubiertos. Aníbal, perdón. Khalid ejecutó esta maniobra con brillantes excelsa, con lo cual, pues bueno, bueno, siguió consolidando el dominio musulmán en las tierras de Persia y siguió con la campaña hasta que también dominó Irak. Y básicamente lo que pasó en Irak, para no contarlo con tanto, tanto detalle, es que Khalid hizo una demostración de su poderío militar y de su inteligencia táctica en el combate, ya que, a pesar de que siempre estaba superado en número, casi todas las batallas de las ganas superado en número, Khalid decidió atacar, digamos, a los Julio César, utilizando el divide y vencerás, atacando por separado a las guarniciones, a los fuertes, evitando que estas tribus que estaban en rebelión en Irak se agruparan y pudieran hacer un ataque en conjunto fuerte, con lo cual, dividiendo y venciendo, Khalid acentuó el dominio musulmán en Irak. Y otra de los eventos importantes bajo el califato de Abu Bakr, en donde Khalid tiene un papel predominante, son las batallas que pasan en el desierto, principalmente la denominada Batalla de Damasco. Antes de la Batalla de Damasco, pues bueno, hay algo de mística, algo de, no sé, de magia, pero de un ingenio, que se cuenta que para atravesar el desierto, los soldados de Khalid se estaban quedando sin provisiones y sin agua, lo más importante era el agua. Entonces, al darse cuenta de que los camellos almacenaban, tomaban un montón de agua y la almacenaban por mucho tiempo, siguieron avanzando, y los camellos que habían tomado el agua, pues bueno, cada que tanto avanzaban, mataban un camello para sacarle el agua y así sobrevivir. Entonces, llegaron a enfrentarse en la Siria Bizantina, contra más de 90 mil soldados bizantinos y ellos eran, pues aproximadamente 20 mil, con lo cual, pues bueno, una diferencia, vamos, muy grande. Bueno, en fin, los soldados musulmanes ganaron y el ejército bizantino sufrió 70 mil bajas contra 450 de los musulmanes, pero no todo sería miel sobre hojuelas y después de la Batalla de Damasco moriría Abubakar y entraría Omar, quien era primo de Khalid y también era, bueno, era el nuevo califa, pero le tenía bastante recelo a su pariente, o sea, no quería a Khalid. Decían que le tenía envidia o que no quería que su figura estuviera por encima de Alá y quería que las victorias militares no se la atribuyeran a él, sino al genio, no a su genio militar, perdón, sino a la obra de Alá. Por lo cual, pues lo destituyó de su cargo y lo que pasó después, pues te lo cuento en la siguiente parte del video. Omar, el primo de Khalid, se hace califa el año del 634. Se decía que tenía bastante resentimiento y celos de su primo y de que no quería que se le atribuyeran las victorias a él y no a Alá, que al final de cuentas, pues bueno, son bastantes excusas porque no quería que una figura como Khalid le quitaran en algún momento el poder, ya que la gente lo seguía constantemente. Khalid aceptó y agachó la cabeza y pasó de ser el jefe de los ejércitos musulmanes en la búsqueda de la expansión islámica, se resignó a ser un jefe de caballería más. Pero Khalid seguía siendo el mejor de todos y el que más brillantes tenía en la batalla y realizó la conquista de Siria Central, además de ganar la segunda batalla de Damasco y una de las batallas más importantes en la historia militar, la batalla de Yarmouk, en donde Khalid con su ejército se enfrentó a 200.000 soldados que había reunido el emperador bizantino Heraclio. Básicamente la táctica que utilizó fue que mediante su caballera superior cortó las líneas de abastecimiento, además de que los fue acorralando hacia un barranco y hacia otra ruta de escape bloqueada, un puente que había tomado, con lo cual a los bizantinos no les quedó de otra más que o rendirse o aventarse al barranco en donde pues podían escapar algunos, pero la mayoría caía al río y se volvió a la cabeza y se moría con las piedras. Entonces así Khalid consolidó una de las batallas más importantes en la historia de Occidente, la cual sería la precursora de lo que eventualmente sería la caída de Constantinobla, ya que a raíz de la batalla de Yarmouk, pues la victoria musulmana, la victoria y la caída, la caída del imperio bizantino, pues estaba más cerca de lo que parecía. Y bueno, a pesar de haber conquistado en tantos territorios y haber llevado el Islam hasta su máxima expansión y que él no quiso acabar con ellos cuando tuvo la oportunidad, porque tuvo la oportunidad, el primo de Khalid, Omar, quien era bastante envidioso, quien era bastante, pues bueno, él era un político, él no era un militar, traicionó a su primo y lo acusó de inmoralidad bajo dos cargos. Dijo que había abusado del alcohol cuando el alcohol está prohibido en la religión musulmana por un día haberse bañado en alcohol y dos, dijo que había malversado fondos públicos, algo así como lavado de dinero de la época, ya que le había pagado 10 mil dinariz, que era la moneda de la época, a un poeta que le hizo una canción alabando sus victorias y sus hazañas. Con lo cual, fue acusado Khalid y Khalid tuvo que resignarse y apartarse para siempre de la carrera militar y pues bueno, tuvo algún carguillo ahí, algo sin importancia, político, pero bueno, a él no le gustaba eso. Pasaron los años y Khalid murió en una cama, triste, porque él no quería morir en una cama, ya que era un guerrero y consideraba que, pues bueno, no era digno, era de cobardes y que no era motivo de orgullo morir como un cameño viejo en una cama. Así Khalid, traicionado en parte por su primo, pero no traicionado tan feo como Julio César que lo acuchillaron, murió triste en una cama porque él quería morir como un mártir, no quería morir como un cameño viejo. Y nos deja bastantes enseñanzas según el autor, como por ejemplo, cómo atacar, cómo utilizar tácticas militares para enfrentarse a ejércitos que son superiores al de él y además cómo aceptar digamos el el devenir político para seguir manteniendo su posición ya que él a pesar de que había sido degradado por su primo pues siguió manteniendo cierto estatus y cierto rango en la caballería como jefe de caballería y consiguió bastantes victorias importantes para la expansión musulmana que era al final la causa por la que él estaba luchando. Siendo así murió Khalid y nos dejó pues bueno a uno de los personajes más emblemáticos y uno de los generales más brillantes de la historia. Yo fui Mundo espero que te haya gustado este video compártelo, dale like y etcétera ya sabes hay videos hay más videos esta semana y shorts todos los días. Adiós.